Es imposible ignorar la maldad, pero hay que entender esta como consecuencia de la desviación y del rechazo al plan que Dios tuvo para la humanidad desde sus inicios. Injusticia, destrucción y violencia parten del desorden interior del ser humano dividido. Por otro lado, muchas situaciones lamentables e inhumanas evidencian la presencia del mal en el mundo, como la afanosa búsqueda de poder, de tener y de fama, que solo dejan orfandad y vacío, provocan rupturas y divisiones en la familia y en la sociedad. Estos son los auténticos campos de actuación del demonio, y no tanto las pretendidas posesiones diabólicas u otras influencias malignas producto de la ficción y objeto de la explotación mediática. El demonio busca urdir el mal y generar pecado. Nada gana con infundir terror, pero mucho logra apartándonos de Dios y destruyendo la belleza del amor divino en nosotros. Cada día vivimos situaciones tristes, dolorosas y lacerantes, luchas por ambición de riqueza y poder, que provocan dolor y llanto. Pero, ¿qué hay en el corazón de quien lastima, de quien daña o asesina? ¿Por qué tantos males, que flagelan y destruyen la humanidad, estamos destinados a permanecer en la tenebrosa oquedad de la barbarie y el sinsentido? En todos los tiempos, se ha buscado respuestas a esas mismas interrogantes. Se ha querido encontrar el origen del mal, de la enfermedad y de la muerte. Al olvidar su condición de criatura, el ser humano pretendió constituirse el centro de todo, pero perdió su sentido original y se convirtió en esclavo del mal y en enemigo de Dios. Por eso intentó esconderse de él. Las consecuencias del pecado son desnudez y penurias. Pero ante todo, es separación del único que puede dar sentido a la vida. Es separación del Señor, separación de Dios. Jesús ha venido a liberar de la opresión del pecado. El máximo pecado, el mayor e imperdonable, es aquel contra el Espíritu Santo. Este consiste básicamente en la oposición abierta y frontal al Espíritu de Dios, inhibiendo y neutralizando su acción. Es el rechazo abierto al Espíritu de la verdad, de la vida, de la santidad y de la gracia, para optar por el mal, contra Dios y su reino. Es imperdonable, no porque Dios no lo pueda o quiera perdonar, sino porque el pecador, por su necedad y tenaz oposición al Espíritu, no se deja perdonar. Es la opción necia y obcecada por el mal y por el pecado. El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Pues este pecado nos lleva a cerrar el corazón, a endurecernos en el pecado, a rechazar la misericordia de Dios, o bien, a desconfiar de la misericordia de Dios, pensando que no nos puede perdonar. El mal se puede remediar sanando el corazón y abriéndose a la acción del Espíritu Santo. Jesús ha venido a sanar esas heridas profundas, pero necesitamos dejar que Él nos restablezca y reconstruya nuestras relaciones interpersonales tan dañadas. Pues como dice San Pablo, entonces, aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Un espacio privilegiado para la acción del Espíritu Santo es la familia, que engendra vida, educa y produce armonía y equilibrio en la persona. Gracias. Gracias.